Ya en cabina, Ricardo Burrus, candidato a gobernador por el partido Movimiento Ciudadano. Ricardo, ¿cómo estás? A todo lo más que tú. Muy bien. Eso. Muy bien, con muchas ganas de informar. Cuando uno hace lo que le gusta, pues tiene la mitad de la vida resuelta. ¿Verdad? Sí, tú estás haciendo lo que te gusta, Ricardo. Por supuesto, con mucho entusiasmo y con gran ánimo. Oye, has recorrido todo el estado, ¿eh? Y me imagino que has visto el estado de ánimo del sonorense. ¿Te has puesto a pensar en las noches, cuando tienes unos segundos, qué va a pasar? O sea, si ganas, en qué condiciones vas a recibir el estado. Y quiero empezar, antes de irme al tema económico, al tema de seguridad, al tema de salud. Quiero empezar, ¿cómo vas a recibir el estado de ánimo del sonorense? ¿Y cómo le vas a hacer, Ricardo, para levantar el ánimo? Porque estamos de la fregada, ¿eh? Estamos de la fregada. O sea, duelos, pérdidas, decepciones. Hay un atasgo de la gente que ha cambiado sus prioridades. No es el mismo electorado, Ricardo, ya. No, yo ahorita que hablas de ánimo y de luto, quiero prestar mis condolencias al licenciado Malefico Beltrón y a la senadora Silvana Beltrón. Por el fallecimiento de la señora Silvia Sánchez de Beltrón. Correcto. Su esposa y su madre. Así es. En paz descanse la señora. Nos tomas el tiempo. Pero, volviendo con el tema, ¿cómo lo encuentro decaído, decaído, sin muchas ganas, hartos de mentiras y de propuestas falsas y huecas? Tenemos que rescatar ese ánimo del sonorense que es de empuje. Y aquí hay una situación, Marco, que fíjate que las políticas actuales del gobierno de la república, donde están entregándole dinero, van acabando, van haciendo que el ciudadano se mantenga en ese letargo, donde en lugar de levantarte con ánimo a buscar tu alimento, buscar salir adelante, a mejorar las cosas, estar recibiendo un apoyo sin hacer nada, pues dices, qué a gusto, ¿no? Y qué a gusto, pero ese confort de estar recibiendo acaba con el ánimo del sonorenseco, acaba con el espíritu emprendedor, acaba con el espíritu de la gana de querer salir adelante, decir, me la voy a rifar ahora, me voy a levantar más temprano para ver cómo le hago para salir adelante. Y eso es delicado. Súmale a eso las otras falta de oportunidad, la inseguridad que existe, que prevalece, el estado de deterioro de nuestras ciudades, las condiciones, la pandemia, va creándome ella, ¿no? Han cerrado cientos de empresas en Sonora, esa gente emprendedora a la que tú hablas, que tiene ideas, que tiene buenos productos, que tiene buenos servicios, pues ha visto mermada con el confinamiento y con la falta de apoyo. ¿Cómo le vas a hacer? Porque no vas a recibir el estado si llega a ser gobernador, pues con todos los recursos, ¿no? Ah, no. ¿Cómo le vas a hacer para impulsar la economía? ¿Cuál es tu proyecto? Es que yo sé cómo voy a recibir el estado. La gobernadora dijo, cuando tomó protesta, abrimos los escritores y vamos hasta los lápices. Yo creo que probablemente no encuentren escritorios. Y soy experto en finanzas públicas. Me he dedicado los últimos años de mi vida a las finanzas públicas. Entiendo perfectamente cómo. Yo no voy a tener pretextos para decir que encontré el estado en una situación sumamente difícil financiera. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a redestinar los recursos de que tiene el estado de obra a los municipios para establecer esquemas de concertación y bienestar. Para que los ciudadanos determinen a dónde va. Fomentar el ahorro en el gasto corriente de los municipios. También porque esto no puede ser que sigan en esa bonanza y en ese nivel de gasto los gobiernos municipales. Soy muy respetuoso de la autonomía municipal, pero hay que darle estímulos. Por eso, por cada peso que abra el municipio, el estado le dará dos pesos adicionales de los recursos propios para que sean ejecutados esas obras que demanda la ciudadanía. Que ellos vigilen, concerten, liciten con transparencia y modificaremos leyes para que permitan la participación ciudadana. De tal forma que las obras se queden todas en la de Hermosillo, que sean hechas por hermosillenses y proveídas por hermosillenses. Y así en cada región del estado serán constructores y proveedores locales. Así vamos a atornar la economía de una manera muy rápida. Hay una ley de participación ciudadana que ahí está muerta. Me imagino que esa es la que te refieres, que hay que hacer algunas modificaciones. Por supuesto. Porque ahí supuestamente con esa ley, a través de las figuras del plebiscito, del referéndum, supuestamente el ciudadano iba a tener la posibilidad de controlar y decir, ya es que yo quiero que este recurso se invierta en tal obra, pero pues ahí está. Claro, pero cuando dices que es recurso, bueno, sabes, en cambio si le damos recursos al ciudadano, ahí sí van a tener este, lo voy a encaminar para allá. Pero tiene que ser integral y ante la falta de recursos que hay, yo no voy a detener de hacer obra. Y el gobierno federal, ¿cómo sería esa relación? Me refiero yo, se requiere del apoyo del gobierno federal, naturalmente, en cuestión de presupuestal. ¿Cómo te llevarías con el presidente? Muy bien. ¿Cómo te llevas? Muy bien, me voy a llevar con él. Voy a ser muy exigente, voy a ser muy respetuoso, voy a anteponer a la sociedad sonorense. Y mi compromiso es llevarte bien con la sociedad sonorense para que te acompañen a las gestiones. Yo no tengo cola que me pisen, a mí no van a poder decir, como le dicen en otras partes, es que no te voy a dar dinero porque ya sé por dónde te lo sacaste, ¿no? Entonces, en ese sentido, el acompañamiento de la sociedad sonorense para ser gestora y voz de ellos ante el gobierno, no voz de situaciones personales, sino voz de los sonorenses ante el gobierno. Y hay una cosa, el presidente López Obrador, cuando discute con los gobernadores de oposición, por lo menos discute a los de su partido y a sus funcionarios, ya ves que los contradice y les da órdenes. Y no escuchamos de los gobernadores de oposición, perdón, de su partido, escuchamos de los gobernadores de oposición que van y les reclaman. Los de su partido se quedan muy calladitos, muy contentos, yo creo que es al revés. Creo que, y voy a poner dos ejemplos, muy rápido, para no meterme en el hermosillo. En Cajeme, el 2009 fue presidente municipal del PAN, Manolo Barro, Guillermo Padre es gobernador del PAN, Felipe Calderón, presidente de la República del PAN. ¿Cómo no fue en Cajeme? De la patada. Porque no había carácter para reclamarle al gobernador ni al presidente, porque tienen que coger sus aspiraciones políticas y su futuro político, en lugar de ver en el presente de los ciudadanos que representan. En el 2015, en Ciudad Obregón también, Faustino Félix Chávez, presidente municipal, Claudia Pavlovich, gobernadora del PRI, y Enrique Peña Nieto, presidente de la República del PRI. ¿Cómo no fue en Cajeme? De la patada. Porque es que si le reclamo a la gobernadora, luego no me va a querer ser diputado, no me va a querer hacer esto, y si le reclamo al presidente, me van a sacar una auditoría, me van a sacar cosas, mejor me quedo calladita, y le pido al nuevo obras chiquitas, pues no. Entonces, la oposición en este caso puede ser hasta benéfica, ¿no? Ahora, tú eres empresario también, y tú sabes muy bien que uno de los factores fundamentales que te pide el inversionista, pues además de que haya un estado de derecho de manera integral, que haya una estabilidad de gobierno, pues que haya seguridad. ¿Cómo anda Sonora? Lo ha recorrido. Tú sabes cómo está la situación de inseguridad. Si es un factor que detenga la inversión, se tiene que cambiar, se tiene que trabajar para brindar un verdadero estado de derecho a este estado, para que caiga el recurso, que vengan las obras de la IP. Sin lugar a dudas, cuando un inversionista que viene de fuera averigua dónde vaya a ir, a ver Sonora, si Obregón, Caborca, Sonora de Colorado, Guaymas, Empalme, Acaray, y Hermosillo empieza a dar visos de preocupación, Acaray, ahí no es seguro, hay que recuperar la seguridad para los sonorenses primero, y luego hay que pensar en que es una herramienta fundamental para la promoción económica, para la local y para la de fuera. También el comerciante local se siente agredido, los productores se sienten agredidos con coros de piso en algunas partes del estado, entonces necesitamos urgentemente recuperar la seguridad. ¿Cómo hacerle? Capacitando a los policías, entrenándolos, motivándolos. En Sonora tenemos a los policías peor pagados del país. ¿Cómo esperamos que tenemos los resultados? Hay que mejorar la calidad de vida de ellos, y por ejemplo, no tienen derecho a un crédito hipotecario, no tienen crédito de vivienda los policías por su actividad, por el riesgo de su actividad, porque pueden perder la vida. Bueno, sin embargo, existe la Comisión de Vivienda del Gobierno del Estado, que de ahí se le pueden otorgar recursos de crédito de vivienda para los policías, y así tener un patrimonio seguro. También existen las instituciones de becas del Estado, el Fondo de Becas y el Instituto de Crédito Educativo. Hay que darle becas a las hijas y a los hijos de los policías para que vean estímulos y que vean su trabajo y así mejoren. Y hay muchas distancias de gobierno que pueden ser auxiliares para mejorar la vida de los policías, que tengan, que les cueste menos, en lo que les podemos pagar más, hacer un cambio significativo, que les cueste menos la vida. Y la otra es capacitarlos también, poniendo una extensión del Estado de Superior Seguridad Pública, como el que está en Hermosillo, otro en Enero de Colorado, otro en Nogal y otro en Cajeme, para capacitar, no solamente para estar reclutando permanentemente, también para capacitar a los que ahí están. Y la otra cosa es tener que hacer que las fuerzas del orden que lleguen de otra parte del país, sea Guardia Nacional, Marinos, ejemplos, que sepan cómo tratar al sonorense. ¿Qué ha fallado con la Guardia Nacional y la estrategia? ¿Qué ha fallado? Porque vemos cuarteles que se abren del Guardia Nacional, vemos mandos que llegaron. Vemos cuarteles que se abren, discúlpame, que los abren, que los inauguran, pero que están vacíos. El de Bavíspego, yo estuve ahí en la caravana, que inauguró el presidente, no tenía conectada la luz. Son las faramallas históricas de todo lo que criticaban, que antes inauguraban obras inconclusas, ese también lo inauguraron sin tener los elementos y sin tener ni siquiera luz. Esa es la realidad. Y como queda ya muy lejos, pues no van a ir, yo sí fui a checar. Y dices, qué decepción. Pero, ¿cómo coordinarse entonces? Porque estamos viendo que los delitos de antipacto, muchos son, no de fuero común, sino son federales. ¿Qué hacer con los grupos delincuenciales? Lo que le pase a un sonorense es responsabilidad del gobernador de Sonora. Yo voy a seguir las cosas. Lo que le pase a un sonorense es mi responsabilidad. Yo no voy a estar eludiendo mi responsabilidad, ni soy indolente ante el dolor de sonorense. Yo voy a ver a Sonora como mi casa. Y tu casa, y la mía, y todo lo que nos está escuchando, hacemos lo posible por mantenerla limpia, ordenada y segura. Entonces, hay que mantener Sonora limpia, ordenada y segura. Coordinándonos con quien sea, pero también que sepan que van a actuar en un estado que es de los sonorenses, no como dicen, es tierra de nadie, no. Ni madre. Sonora de los sonorenses. Sonora de los sonorenses. Y vamos a defender los sonorenses a Sonora. A no permitir que llegue alguien de fuera a invadirnos, ni a dictarnos cómo hacer las cosas. Porque es lastimoso cómo un retén de la Guardia Nacional te trata a ti como delincuente y el delincuente lo deja pasar, ¿no? Y te hace que te bajes del carro y te pregunten y te cuestionan y te dan órdenes. A ver, a los sonorenses hay que capacitarlos cómo tratar a los sonorenses. Así. Y respetando, por supuesto, que son fuerzas del orden de otro ámbito, pero que vengan a auxiliar, que auxilien bien. La salud se convirtió en prioridad de la gente. Estamos a un año justo del primer caso oficial, ¿no? De registro de COVID en nuestro estado. Miles de personas que se contagiaron. El peligro está latente. 3% nomás de la población de México vacunada. Se requiere el 70% para que haya una inmunidad de rebaño. Así es lo que dicen los infectólogos. ¿Qué vas a hacer en el rubro de la salud ante una situación de vacunación? Un proceso que te tocaría de ser gobernador, elegido por la gente de vacunación, que acomodamos, y estamos viendo las proyecciones, seguiría a cuenta gota de aquí al mes de septiembre. No, acomodamos, disculpa, vamos a terminar. ¿Tú buscarías comprar vacunas? Por supuesto que sí. Yo lo he comentado. ¿Se puede? ¿Los estados tienen autonomía? Todavía no. Está poniendo trabas también a los empresarios. Nosotros como empresarios compraríamos para los trabajadores nuestros y para toda la familia de los trabajadores para poder reactivar cada quien en su negocio. Y creo que muchos estaríamos capaces, seamos, para donar vacunas. Y así de fácil, un empresario responsable vacunaría a sus trabajadores y a las familias de sus trabajadores. ¿Para qué? Para garantizar el seguimiento de las operaciones. Si el gobierno del estado hubiera ahorrado dinero durante la pandemia, como todas las empresas que tuvimos que liquidar personal, si hubiera liquidado parte de su nómina, estuviera teniendo recursos para ir con la Comisión Senado de Arizona. A ver, gobernador Ducy, mi gran amigo del corazón, échame la mano, véndeme vacunas. Y por cada vacuna que me venda, la vamos a destinar a la gente a hacer un trabajo paralelo al que hace el gobierno federal. Estar vacunando y agilizar eso es la forma que tenemos para reactivar la economía lo antes posible. Pero no ha habido un programa de esos. Y sí, tenemos que hacer las gestiones y siguen bloqueando las gestiones en el gobierno federal para la importación de vacunas. Y ponen pretextos absurdos y irracionales totalmente para no hacerlo. Y también es una cosa, si ves a los chalecos guindas, me tocó verlos en Nogales, cómo hacían filas los siervos de la Nación de Morena estando adentro de las filas de vacunación, pidiendo documentación. Eso está más que documentado. Causó gran molestia en las instituciones de salud. Y ahí dice la torre. Y aparte otra cosa, vigilados por la Guardia Nacional. ¿Qué carajos tiene que andar haciendo la Guardia Nacional? ¿Vas a llegar tú a robarte unas vacunas y ponerte las vacunas? No, es especializaciones, hombre. Son ridiculeces. Es afrentar a la ciudadanía. Tenemos que cambiar radicalmente eso. Y las vacunas no son condicionadas. Están jugando con la vida. Están vendiendo vida a cambio de votos. Basta de eso. Hay quienes piensan, ¿y qué les dirías? Que tú estás en tercer lugar en las encuestas, que son fotografías del día. Eso ya lo sabemos. Y hay quienes piensan que tú en algún momento vas a claudicar a favor de los que dicen que son punteros. Sí, insisto, porque las encuestas, insisto, son fotografías del día. Y todos los sabemos. ¿Qué les dices? O hay otros que dicen que tú serías la diferencia para que uno o el otro ganara. Me refiero a Durazo, me refiero a Ernesto Gander. ¿Qué les dices? ¿Qué opinas de esto? En mis encuestas que yo tengo, en las que hago 3,800 levantamientos de tierra, voy en segundo lugar. Y sigo trabajando, sigo avanzando. Según tus encuestas, ¿quién está en primer lugar? Alfonso Brazo. ¿Y a cuántos puntos estás tú? A 21 puntos. A 21 puntos. Sí, Claudia Pavlovich estuvo 22 puntos abajo, Javier Gander y ganó por 10 puntos. Entonces, la campaña hay mucho que ver. Son más campañas atípicas, diferentes, pero estamos trabajando en eso. Y el voto, esa canción que dicen, el voto útil, bueno, pues el voto útil se va en segundo lugar, si no lo para acá. Pero aparte, el voto útil es el voto inteligente y razonado que debemos hacer. ¿Quién ofrece algo? La alianza esa famosa que están haciendo del PRIAN, están anunciando la ingobernabilidad de manera anticipada, porque están distribuyéndose el Estado, porque están poniendo cabildos mixtos con enemigos históricos. Y cuando hay un cabildo de mayoría de un partido político, ahora imagínate que han sido enemigos históricos, ¿cómo se van a comportar? Están anunciando la ingobernabilidad en todos los ayuntamientos, están anticipando la ingobernabilidad en el Estado, porque le van a dar posiciones a uno y a otro, y el Congreso también. No hay esa relación. Por más que venga los dirigentes nacionales, y que venga Marco Cortés, y que levante la mano, no hay, no es cierto. Estamos viviendo otra realidad que están desconociendo. Así es. Ricardo, nos queda un minuto, un minuto de tiempo para que le hables tú al ciudadano, le hables a los radioescuchas de Lobos FM y al futuro electorado del SIDO. Y adelante. Decirles a todos, tus reescuchas agradeciendo la oportunidad que me da de dirigirme, que hay gran oportunidad de hacer las cosas, que tengan mucha atención, que puestan atención, que las propuestas que hagamos los candidatos deben de tener un soporte técnico, para que sea viable, social, para que sea aterrizable, político, para que no crea conflictos jurídicos, para que sea legal, financiero, para que tenga de dónde hacerse la obra y la propuesta. Si de otra forma, no escuchen, no escuchen a quien venga a vender espejitos, a quien no entienda de la situación real del Estado, para que sepamos y razonemos el voto. La esperanza y las ganas de ir adelante no deben de utilizarse como herramienta electoral. Hay que hablar con realidades. La sociedad está asqueada de las mentiras de políticos. Es Ricardo Burz, candidato a gobernador por Miento. Luciano, Ricardo, te agradezco. Muchísimas gracias. Gracias.